Sientemos nuestras peticiones a Dios y démosles gracia. Independientemente de dónde se encuentra el desarrollo de tu empresa o negocio, es útil evaluar el pasado, agradeciendo por los logros alcanzados y las frustraciones que resultaron en experiencias que permitieron diferentes formas de crecimiento. Y también mirando el futuro, seguramente con un camino lleno de retos que permitirán nutrir la dependencia y obediencia para elegir pasos firmes hacia el logro de las metas propuestas, actuando con prudencia. Proverbios 13.16 nos recuerda que Todo hombre prudente procede con sabiduría, más el necio manifestará necedad. Los negocios del reino van de la mano tanto de la prudencia como de la sabiduría. La sabiduría se aplica en la práctica, mientras que la prudencia implica.